Si ustedes el día de mañana, cuando terminen su carrera y se pongan a trabajar, entrar en una empresa, y lo más probable es que sea una de las empresas de las etapas no inmediatamente en contacto con el consumo, porque si suman ustedes el valor de 20 más 40 más 60 más 80, se darán cuenta que es muy superior al valor de 100. Es decir, el esfuerzo humano de trabajadores, de empresas y las transacciones que hay entre las etapas, anteriores al consumo, superan con mucho al número de trabajadores, empresas y lo que vende la etapa última del consumo. Porque claro, se extrae el mineral de hierro y eso a su vez se vende al alto horno, y eso a su vez se vende a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y solo al final el consumo. Es importante que como economistas visualicen esto. Generalmente tenemos la idea de que lo más importante es el consumo y es la etapa más importante y la parte más importante de la renta. Es radicalmente falso. El consumo viene a ser, en las economías modernas, no supera un tercio, en torno al tercio, a la cuarta parte, de todo el esfuerzo productivo y de toda la renta que se gasta. La inmensa mayoría del esfuerzo productivo de los trabajadores y de la renta se refiere a las transacciones de las etapas anteriores, como perfectamente visualizamos gracias a este esquema simplificado de etapa productiva. Vean ustedes lo que reciben los factores originarios de producción de los trabajadores. Sumemos las celdillas de arriba. 18 más 16 más 14 más 12 más 10. Total 70 unidades reciben los trabajadores. Pero luego los capitalistas de cada una de las etapas van obteniendo un beneficio que es el que tenemos a la derecha. 2 más 4 más 6 más 8 más 10, que totaliza 30. 70 unidades que reciben los trabajadores más 30 de beneficios o de interés que reciben los capitalistas, hacen un total de renta neta de 100, que es precisamente la que se gasta en bienes de consumo. ¿Se dan cuenta? Luego, el concepto de renta hay que distinguir de su versión bruta de su versión neta. En términos brutos, la renta que cambia de manos a lo largo de los 5 años en la visión diacrónica o en la visión sincrónica en el año, es la suma de 20 más 40 más 60 más 80 más 100, más lo que se pagan los factores originarios. Lo vamos a ver ahora, 370. Esa es la renta bruta. Lo que cambia de manos entre todas las etapas intermedias que llegan al final. Sin embargo, se llama renta neta a la que llegan los factores originarios y a los propietarios de las empresas que gastan en bienes de consumo, que es 100. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama renta neta? Porque es lo que da lugar a los bienes de consumo y lo que se gasta en bienes de consumo. Las transacciones entre las diferentes etapas intermedias no se plasman en consumo, aunque forman parte de la renta bruta. La renta en términos monetarios bruta del periodo resulta de sumar todas las transacciones en términos de unidades monetarias que de abajo a arriba se producen durante ese periodo. Y esa renta bruta, si suman ustedes, asciende en nuestro ejemplo a 370 unidades monetarias. De las cuales 100 son las que se gastan en bienes de consumo y 270 son las que se adelantan a los trabajadores y a los factores originarios, a los proveedores de la etapa interior. Y luego se recuperan con un beneficio vendiéndolo a la etapa siguiente, durante ese mismo periodo. Es importante porque este esquema de estructura productiva de forma triangular nos hace entrar por los ojos una idea esencial. Que muchos economistas no entendieron bien, ni siquiera Dan Smith. Y es que la cantidad de dinero que se gasta en bienes de producción durante cualquier periodo de tiempo supera con mucho a la cantidad de dinero que se gasta durante ese mismo periodo en bienes y servicios de consumo. A ver, esta idea quiero que quede bien clara. La he dicho antes pero la vamos a repetir ahora. La cantidad de dinero que en este año 2009 se gasta en adquirir factores de producción entre todas las etapas productivas supera con mucho a la cantidad de dinero que nos gastamos en bienes de consumo. O sea, la cantidad de dinero que en el año 2009, en este ejercicio, las empresas gastan en comprar mineral de hierro, en comprar acero a los altos hornos, en adquirir a las fábricas que hacen robots para convertir la plancha y darle forma, en pagar a las empresas que hacen el montaje en serie de los coches, en pagar a los transportistas, en pagar a los que hacen las campañas publicitarias. Todo lo que se gasta en todas esas etapas intermedias supera con mucho a lo que se gasta en adquirir los coches que se venden en el año 2009. Y en nuestro ejemplo está clarísimo, lo que se gasta es 100 en comprar bienes de consumo, en cambio lo que se ha gastado en las etapas intermedias son, súmenlo, 270. Cuidado que esta idea es esencial. Y pari pasu, a la vez, de la mano, no solo es que la cantidad de dinero que se gasta en las etapas intermedias, en los factores productivos, supera con mucho a la cantidad de dinero que se gasta en bienes de consumo. Es que el esfuerzo humano empresarial de trabajadores está sobre todo concentrado en las etapas de los factores de producción alejadas del consumo. Son solo una fracción pequeña los que están dedicados al consumo, los que son los dependientes del corte inglés, etc.